Tendiendo puentes a la formación. Antes de que la pandemia hiciera de la teleformación su sello, la UNED ya era un referente en innovación y en la construcción de una educación de futuro. Han convertido muchos hogares de esta provincia en aulas universitarias, en espacios para la formación y el conocimiento. El mejor camino a una sociedad más libre. 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 Andrés de Vandervila. Recogen el premio Andrés Medina y María Luisa Grande, exdirector y directora del Centro Asociado de la UNED en Jaén. Entrega el premio el presidente de la Diputación, Francisco Lélez. ¡Aplausos! En primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento a la institución que ha reconocido a la UNED, al Centro de Ciudad de la UNED, a esta Diputación Provincial, que tan ampliamente está haciendo por esta provincia, por todo y todo de sus pueblos e instituciones que la receben. Quiero también felicitar a los premiados, a Melinares, a Caritas Carranquial, a las Obras del Sol y quiero explicar un poco esto típico de que están dos. María Luisa Grande, nuestra directora, y el que le habla, exdirector del centro. Eso me viene bien para decir una cosa. Los premios no son para las personas, sino son, en este caso, para las instituciones. Yo represento un poco el pasado y María Luisa es el presente y el futuro de la UNED. Y como entiendo que es la institución la que nos representa, María Luisa ha tenido la deferencia de que sea yo el que diga estas palabras. Muchas gracias. Yo creo que la aceleración de este premio es un poco atípica, pero más que decir atípica, yo creo que es diferente. Con la situación de pandemia que estamos padeciendo, que como consecuencia de la COVID, hemos obligado a tomar decisiones tanto a nivel sanitario como político, que están afectando de forma persistente a diferentes ámbitos de nuestra vida, de esa social, económica, educativa, cultural, etc. Quiero desde esta tribuna reconocer mi respeto y admiración por el esfuerzo y constancia mostrado en esta situación tan adversa que estamos atravesando y, sobre todo, hablo desde el ámbito educativo, por seguir manteniendo aquello que permite un verdadero aprendizaje, la curiosidad, que ha sido, a lo largo de los tiempos, el estímulo que impulsa nuestro conocimiento. Como todos podemos ver, atravesamos tiempos compulsos y conflictivos, tiempos en los cuales la brecha de la desigualdad social se está agrandando. Ante ello, podríamos preguntarnos ¿qué podemos hacer desde la educación superior para propiciar la disminución de esa brecha y las mejoras de la sociedad general? Entendemos, desde nuestra moderna opinión, que tenemos dos herramientas básicas. Una, la democratización del conocimiento, evitando por más de las tasas universitarias la privatización del mismo, entre otras causas, la cuestión de lo que sabemos de llamar en los excluidos del conocimiento. Por otro lado, otro aspecto básico, constituye el tipo de aprendizaje que comentamos en nuestro alumnado. Queremos un aprendizaje verdadero, profundo, apasionado y curioso. No un aprendizaje destafeinado. Necesitamos un aprendizaje robusto e interrelacionado, arreinado en lo más profundo del pensamiento y, sobre todo, que sirva para cambiar a la persona y a la sociedad. Asimismo, nuestra institución debe convertir en objetivo educativo social y humano la tolerancia al otro, al diferente, evitando las polarizaciones, ya que si no trabajamos en este sentido, el peligro es inminente. Me gustaría recordar las palabras de activismo en esta época que, en palabras de San Agustín, podríamos denominar como el amargo bosque de la vida, incidiendo sobre la importancia de la dotación a distancia y, sobre todo, del modelo que representa en nuestra universidad. El Centro Sociedad de la Provincia de Jaén es una realidad que ha permitido canalizar las pasiones de visiones de muchas personas que consiguen mejor la asociación cultural educativa, laboral y personal. Estas acciones que os he tenido a lo largo del tiempo han ido dotando de identidad a lo mismo. Entiendo yo que esa identidad es uno de los factores que ha sido que nombre a este premio, con el premio de la provincia, a esta institución. Además, hay una cosa que quiero poner en valor y es que nuestro trabajo, y entiendo que todas las personas en el sábado global lo deben hacer, hay que ponerle pasión. La pasión que pone nuestra mirada tan militares cuando Kant transmite esos sentimientos de esa forma tan brutal que te diga algo. Si no somos capaces de ponerle pasión a nuestro trabajo, nuestro trabajo estará descafetado. Hay que tener curiosidad, hay que ponerle pasión a lo que nos está haciendo. Y termino estas palabras con un agradecimiento, sobre todo, con la satisfacción que estamos atravesando, digamos, junto con las sendas que estamos construyendo para lograr eliminar las desigualdades mediante la herramienta más potente de Monaco, la educación. Muchas gracias y feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!